Como digo, Melec es un equipo grande, pero todavía no está nada firmado. ¿Cuál es el deseo del propio jugador, pero que obviamente significa que acá en técnico no va a seguir? Por ahí tendría que conversarlo con mi familia, aprovechar las mejores opciones que se vengan. Hay algunas oportunidades, entonces trataremos de ver el bienestar primero en lo profesional, un equipo que por ahí te dé la estabilidad que se necesita y después en lo deportivo va a ser muy importante. Habían dos opciones, ese era Aucas y también Católica, ¿todavía no le cierran las puertas entonces? No, no, como digo, hay todavía algunas opciones de algunos equipos, las opciones que están ahí, yo lo voy a definir en estos días, me sentaré con los directivos y veremos cuál es la mejor opción.